Si, uh, uh, ya el Supremo, Pinar Records, Sound of Music, DJ Mix, Remix Y como dice, lo que quieras hacerlo, hacerlo un remix Por lo que quieres realmente, por eso te pido saber las palabras Por lo que quieres realmente, por eso te pido las cosas de frente Por lo que quieres realmente, por eso me enflaja la mandíbula Para que me salga bien la palabra, por lo que quieres realmente Si, por eso te pido las palabras rimas Por lo que quieras hacer, por lo que te pido las mentes Por lo que vas a hacerlo, por lo que quieres hacerlo elébola Por lo que quieres realmente, por eso te pido las palabras Por lo que quieres realmente, por eso te pido las rimas Por lo que quieres realmente Él te pide las cosas De abrirse en un escenario Por lo que quieres realmente Por eso te pide las cosas De abrirse en silencio Por lo que quieres realmente Si, ese me te va la palabra Uh, pero ya me la recuperé Nada sale un poco Un poco de fresco Por lo que quieres Hacerlo seco Por lo que está un poco más Un poco más cerca Para que salga las rimas Uh, o ser Por lo que quieres Hacer un poco de balón famoso Me ve que me des un beso en la boquita Oh, lo que quieres hacer Lo que quieres hacerte Por lo que quieres realmente Por eso te pide las cosas De abrirse en silencio Por lo que quieres realmente Por eso te pide las cosas Que me salgan Por lo que quieres realmente Por eso te pide las cosas Adolescerte Por lo que quieres realmente Así Por lo que quieres hacer Para vernos hoy en una fiesta Por lo que quieres hacer Todo el mundo a bailar Para que quiera hacer un boliche Para que quiera hacer un silencio Hacer un besito y me encuentro una chica Para que quiera hacer un bailar Para que me salga con otra chica Me van a bailar y salga a bailar Y por eso te quiero hacerlo Por lo que quieres realmente Te pido las cosas, la que salga de hacerte Por lo que quieres realmente Puedo hacerte un adicto por las manos de la oreja Por lo que quieres realmente Por lo que quieres realmente Te vas a bailar Por lo que quieres realmente Yael Supremo Pienes Records Sonia Music D&D Mix Remix Así por lo que quieres hacer Por lo que te pidas a gula Por lo que puedes bailar Y por lo que quieres hacer Poco más Lo que quieres bailar Poco más, más y más Por lo que quieres bailar O cantar Por lo que quieres hacerlo Por lo que quieres realmente Por lo que quieras hacer, verdad, verdad, es cierto Por lo que quieres, realmente Por eso te pido las cosas, detente Por lo que quieres, realmente Por eso te pido el momento, más o menos, por lo que es cierto Que quieres, realmente